El secretario del Interior, Leonardo Gómez Acevedo, aseguró que se vienen adelantando planes de control en la ciudad para garantizar la seguridad ciudadana en Barranca Bermeja. Tenemos cobertura a lo largo y ancho de nuestro territorio, los corregimientos son parte de nuestro territorio, nuestro gran río grande de la Magdalena, a través del aire también. La Policía Nacional ha venido haciendo un labor muy importante de la mano del Ejército Nacional. Tenemos la patrulla motorizada que está haciendo esa cobertura por esos barrios y esas zonas que hemos venido identificando que presentan algunas dificultades en temas de seguridad. El funcionario destaca la labor del Ejército y la Policía Nacional por acciones realizadas para contrarrestar la inseguridad en el distrito. Tenemos hoy la tranquilidad que en Barranca Bermeja vamos a seguir avanzando en el mejoramiento de la seguridad ciudadana. Estos controles también serán llevados a cabo en la zona rural de la ciudad para tener una mayor cobertura en Barranca Bermeja.